Bueno, vamos a cambiar de tema y es que los pasajeros de un autobús que viajaba desde San Salvador hacia Santa Rosa de Lima, en el departamento de la Unión, pasaron el susto de sus vidas tras desatarse un incendio que consumió la unidad en cuestión de minutos. Nuestros colegas de Radio y Televisión Iscanal con el reporte. Las alarmas del cuerpo de bomberos se activaron. Una llamada al 911 les alertó de la emergencia. Todo ocurrió en el kilómetro 103 de la carretera Panamericana a la altura de Ciudad del Triunfo. Un autobús de la ruta 306 que hacía su recorrido de San Salvador a Santa Rosa de Lima, se consumía en llamas. Bueno, a través del sistema 911 nos avisaron que había un incendio en un autobús de la ruta 306 que hace su recorrido desde Santa Rosa a San Salvador y viceversa, a la altura del kilómetro 103, carretera Panamericana a Ciudad del Triunfo. ¿Algunos indicios del cortocircuito del incendio? Por el momento no tenemos la investigación completa, pero posiblemente sería por problemas de algún cortocircuito en el sistema de aire acondicionado. Según el motorista del automotor, el incidente se produjo por fallas en el sistema eléctrico. Yo me abrillé, veníamos llenos y cuando la gente terminó de bajar fui a ver yo, fue en el sistema eléctrico del aire, arriba. ¿Anteriormente venía presentando fallas? No, venía bien, venía bien. Y cuando fui a ver yo, porque tiraba llamas de arriba para los asientos, yo entré a querernos apagar, porque el extinguidor que andamos no funcionaba, estaba lleno. Del incidente no hubo pérdidas humanas, aunque sí materiales confirmaron agentes de la Policía Nacional Civil que se hicieron presente al lugar de los hechos. No, consultamos con el cobrador de la unidad y manifestaron que al momento que se percataron del desperfecto, pues se estacionaron y logró bajar todas las personas sin ningún problema. Aunque el nerviosismo entre los pasajeros que vivieron el momento, estaban a flor de piel al recordar lo sucedido. Comenzamos a sentir que el olor venía del aire acondicionado y en cuestión de segundos comenzó a salir humo y a incrementarse la cantidad de humo. Y le pedimos al señor motorista que se detuviera porque queríamos bajarnos, entonces al inicio era dudoso si iba a continuar o no. Como producto del hecho, el tráfico se paralizó por más de una hora. Del autobús perteneciente a la empresa Villaflores, solo las cenizas quedaron. Según el reporte de la PNC, este no contaba con seguro.